Música Suena el norteño y la banda va mucha gente llorando Dos carrozas van al frente con los cuerpos transportando Llevan a Roque y Mauricio que de este mundo marcharon Música De Jalisco a California una noticia corrió Música Dos Ramírez habían muerto y el grullo se entristeció Para desgracia de todos se confirmó esta versión Música De amores afortunados y nadie puede negarlo Música Quedaron muchas mujeres con el pecho destrozado Y todos sus familiares nunca podrán olvidarlo Música Se fueron como los grandes Música Llevados por mucha gente Música Murieron trágicamente en un fatal accidente Con cariño nos recuerdan sus amigos y parientes Música 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 La grandeza no se mide Por el dinero que tienes Música Música Solo cuando ya te mueres Te das cuenta quien te quiere Lloraron muchos amigos Música 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 Tenías carisma de sobra Además de tu nobleza Música 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 Queridos, que hay desde con gran recuerdo Que en el vientre de mi novia, dejo un Ramírez pequeño Ámenlo y quiéranlo mucho, yo lo cuido desde el cielo Nadie es eterno en el mundo, ay que bonita canción Que la toque ya no grande, hasta llegar al panteón Que toque el muchacho alegre, y la vida que vivo yo